1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice pero en caso que me tarde te escribo para que sepas como debes conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sustén de la verdad es un hecho establecido aquí en este versículo que estamos leyendo que es la iglesia la casa de Dios columna y sustén de la verdad y el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo que como debe de conducirse como debe actuar como debe caminar como debe de llevar el trabajo en una iglesia en un templo porque porque Pablo le está recordando por si a un caso se tarde él él sepa como hacer las cosas porque sabemos de que Timoteo construido por el apóstol Pablo vamos a estar viendo más adelante o sea que Timoteo no era una persona neófita que no conocía la palabra de Dios que no conocía a Dios si la conocía y tenía esos rasgos espirituales que lo evaluaban a él que a pesar que la cultura griega no lo aceptaba en ese tiempo porque no aceptaba la cultura griega que un joven tomara una iglesia para ministrarla pero si Dios está contigo que puede pasar nada porque Dios te está guiando Dios te está protegiendo Dios te está sosteniendo y Dios te ha dado el llamado a ti en tu persona porque el llamado viene de Dios entonces cuando Pablo le dice a Timoteo como debes conducirte dice la segunda mitad del versículo expresa el propósito de esta epístola que es corregir ciertos asuntos problemáticos en la iglesia que es la casa de Dios yo comenté el viernes pasado que cuando una iglesia crece hay muchos problemas hay muchas cosas que están pasando por eso nosotros como líderes administradores de la casa de Dios tenemos que tener mucho cuidado en como llevar las cosas le dice a Dios mucha sabiduría en como hacerlo y como conducirnos nosotros porque Pablo le está recomendando a Timoteo como debe actuar como debe enderezar las cosas en medio de todos esos problemas problemáticos que se presentan en la casa de Dios y estamos seguros que eso se presenta porque viene mucha gente que no conoce a Dios una que la conoce pero dentro con sus mañas dentro con sus ritos entonces uno tiene que corregir esas cosas dejar el sentimentalismo a un lado y pedirle a Dios que nos dirija en todo esto que vamos a hacer y seguimos haciendo vamos a estar hablando en el libro de Galatas 6.10 en esta noche Galatas 6.10 Galatas 6.10 dice de la siguiente manera así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe pero dice este versículo según tengamos oportunidad o sea Dios nos da la oportunidad de poder ayudar primeramente a los de la familia de la fe quienes son los de la familia de la fe los que han aceptado a Cristo los que son hijos de Dios y ayudarles a ellos si ellos lo permiten porque en veces no lo permiten que tú les ayudes que tú los aconsejes que tú los guíes por medio de una palabra que Dios te da porque en veces se pone difícil la situación pero recomiendan ser paciente uno no impaciente porque si uno se impacienta puede dañar la cosa puede dañar los sentimientos alejar a las personas amén vamos a estar viendo también Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 ahí a la mano derecha Efesios capítulo 2 voy a empezar desde el 18 dice de la siguiente manera porque por medio de él los unos a los otros tenemos nuestra entrada recordemos que dice que es un mismo espíritu así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que soy conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios alificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular este era un trabajo del apóstol Pablo siempre que llegaba a las iglesias de sinagogas siempre era instruir siempre era dejar ahí una persona encargada para que siguiera los pasos que él estaba enseñando porque era el propósito y él se iba y luego regresaba a revisar las iglesias y es muy importante que alguien del grupo siempre ponga atención a todo lo que está enseñando uno a todo lo que está uno diciendo porque no sabemos si el día de mañana Dios te va a tomar a ti te va a tomar a ti a usted que me está escuchando de mi voz para que usted dirija la obra que él va a poner en sus manos sabemos que para Dios no hay nada imposible Dios no es excepción de personas el punto es darse uno un propósito a uno mismo dejar que el Señor lo guíe a uno que el Señor lo lleve a uno no poner resistencia a uno porque tal vez tú y yo no hemos acercado hermanos y hermanas pero en veces tienen temor tienen miedo sin haber empezado lo que Dios va a poner en sus manos a hacer porque así es como uno se va dando cuenta como ha sido llamado o como va a ser llamado uno porque tú y yo no sabíamos que éramos llamados hasta que se manifestó de parte de Dios ese llamado ese propósito y fue con el tiempo fue con la experiencia que nos fuimos dándoles cuenta porque aún hoy en día honestamente cuando uno sube aquí en veces las rodillas las canillas las piernas tiemblan todavía ¿por qué? porque Dios está aquí hermanos sería un mentiroso se decía que no todavía lo siento gloria a Dios gracias a Dios porque yo sé que Dios está aquí porque esta es casa de Dios este es edificio de Dios este no es de nosotros es de Dios es baluarte de la verdad de la sana doctrina de lo que Dios quiere para esta comunidad ¿por qué? porque Dios ya nos dio pero por eso Dios nos está usando como iglesia como ministerio compartir la palabra de Dios cada vez que tengamos oportunidad como dice la palabra que vamos a leer en el libro de de Gálatas ¿si? 6.10 que cuando tengamos oportunidad porque hay muchos que se han apartado muchos que se han retirado ¿si? pero la palabra dice destruya al niño desde pequeño y cuando llegue a grande no se va a apartar ¿por qué? porque va a haber un tiempo va a haber una oportunidad de volver para atrás a la casa de Dios amén vamos a estar revisando Hebreos 3.6 también todavía no hemos tocado las agendas de esta noche Hebreos 3.6 Hebreos 3.6 dice pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros escúcheme bien iglesia en esta noche cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza de nuestra esperanza antes no teníamos esperanza pero hoy tenemos una esperanza que un día vamos a estar con Él hermanos no porque nosotros hayamos hecho algo grande sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que hizo más de dos mil años el domingo pasado celebramos en memoria de la Santa Cena una explicación muy preciosa hermanos que la iglesia tiene que tomar en cuenta cada mes que los presentamos a la mesa del Señor porque el Señor es amor misericordioso lento pero grande en misericordia como dijo el hermano cuando uno viene ya tiene que venir preparado a celebrar no estar triste sino arreglarse con Él porque Dios nos da ese tiempo esa oportunidad de hacerlo y tomar en cuenta las palabras que fueron explicadas y ponerlas por obra ponerlas por práctica porque somos la iglesia de Dios del Dios vivo hermanos porque Él está vivo Él no está muerto primera de Pedro cuatro siete también primera de cuadro cuatro siete más el fin de todas estas cosas se acerca de cuáles cosas sabemos que el Señor viene hermanos como iglesia tenemos que estar conscientes que el Señor viene y cada día que está pasando cada año cada minuto cada segundo la venida del Señor es eminente hermanos no sé si usted lo ha notado pero yo lo noto los días pasan rápido los meses los años que si nosotros le damos el lujo de estar descansando vamos a quedar descansando y no vamos a estar haciendo nada para la obra de Dios más el fin de todas estas cosas se acerca sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración una vez más el Señor por medio de Pedro nos recuerda la oración algo muy importante que la iglesia ha dejado sutilmente no por nosotros sino porque han tomado una decisión ellos pero un cristiano una cristiana que no ora va a tender a morir está a punto de morir espiritualmente ¿entiendes? ¿por qué? tenemos un enemigo arrécimo que viene con el ataque y no tenemos ese fundamento nosotros esa cimentación y nos puede destruir a nosotros por eso está Santiago 4.7 que dice someteos pues a Dios al diablo y Él huirá de vosotros lo citamos lo cantamos pero no lo practicamos no lo obedecemos nosotros nos descuidamos sutilmente porque la oración vuelvo a repetir es muy importante la oración es hablar con Él no un monólogo sino una relación que cuando uno habla quedarse quieto para que haya esa respuesta esa contestación ¿qué pasa si yo le hablo al pastor Cajaguaringa y le digo hola como estás y le cuelgo no va a tener una respuesta pero en veces actuamos así con Dios somos irreverentes nosotros somos respetuosos ¿si? y queremos que Dios nos conteste si no le damos el tiempo a Él para que nos dé la contestación ¿por qué? porque somos así pero podemos cambiar nosotros tomar ese tiempo de calidad no de cantidad que sean 20 30 minutos de calidad lo mínimo 40 ¿qué es difícil? ¿por qué? porque uno lo hace difícil uno lo hace imposible para Dios no hay nada imposible hermano la oración nos va a sostener a nosotros en cualquier cosa que tú emprendas cualquier decisión que tú tomes siempre poner a Dios de primero eso lo recomendamos nosotros siempre poner a Dios de primero en un proyecto que tú tienes una actividad que tú tienes porque sin Dios no podemos lograr mucho no podemos hacer nada separado de Él no podemos hacer nada hermanos por eso el apóstol Pablo está recomendando suplicando a Timoteo lo voy a poner así entre paréntesis a su hijo Timoteo porque Él lo tomó joven en su adolescencia pero Timoteo tenía un temor de Dios que es el principio de la sabiduría porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios a Jehová los insensatos dicen que la desprecian la rechazan y por eso tienen problemas los jóvenes hoy en día yo no tengo nada en contra de los jóvenes pero si no buscan de Dios no ponen a Dios de primero van a tener problemas van a tropezar 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 en su vida en sus caminos ¿por qué? porque no consultan a Dios no buscan a Dios no quieren buscar a Dios ¿sí? pero el papel de nosotros es hacerlo instruirlos porque ellos van a tomar sus decisiones ellos van a seguir adelante con sus decisiones por eso vuelvo a repetir 4.7 primera de Pedro más el fin de todas estas cosas se acerca se pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración deja adelantarles el 8 sobre todo se fervientes en vuestro amor los unos por los otros pues el amor cubre multitud de pecados multitud de pecados cubre el amor porque no es el amor de nosotros el amor de Dios el amor de Cristo Jesús que nos ha dado ya está en nosotros está impregnado en nosotros y nosotros debemos compartirlo hermanos adentro y afuera hacer un buen hábito nosotros deben continuar con este pensamiento y deben actuar de conformidad con esa identidad esta no es una referencia a un edificio hablando de la casa de Dios donde estamos sino las personas que conforman la iglesia verdadera que sabemos hermanos no es necesario decirle a los cuatro vientos esta iglesia es verdadera esta iglesia no es adulterada en esta iglesia se enseña la sana doctrina se predica la sana doctrina hermanos una doctrina sin doblez sin fábulas si una doctrina que va a la palabra de Dios hermanos por eso tú miras mucha gente ha entrado y ha salido porque aquí no hay mucho emocionalismo aquí vamos directamente a la palabra de Dios mucha gente sale ofendida no ofendida porque todavía son niños sin Cristo no han madurado todavía no pueden discernir que es de Dios que Dios está hablando hermanos que está alertando Dios en estos tiempos hermanos para que el día de mañana tú no vayas a sufrir tú no vayas a desviarte del camino que él te ha enseñado por medio de los pastores ministros la misma palabra de Dios nos dice que debemos de someternos a nuestros pastores ¿por qué? porque ellos velan por nosotros o sea que hay dos partes en ese versículo ¿entiendes? para que lo hagan con alegría dice no enojados no murmurando o sea que ese versículo tiene dos partes hermanos para nosotros y para el pueblo de Dios que está escuchándonos a nosotros pero la primera parte es que debemos someter a nosotros a los pastores ¿sí? ¿por qué? porque ellos velan por nosotros ellos están cuidando de nosotros pero uno en veces rechaza todo eso los consejos las guianzas las direcciones que ellos nos quieren dar hermanos hermanos mi deseo no sé si tú lo compartas con lo que voy a decir es que todos los hermanos o hermanas estuviéramos aquí pero no se puede no se puede entonces he entendido yo que debo seguir trabajando seguir luchando en el buen sentido de la palabra en la obra de Dios siguiendo lo que Dios me ha mandado hacer no desmayar no desanimarme ¿por qué? Dios es Dios Dios está aquí habemos 5, 10 Dios está aquí hay 150 Dios está aquí Dios siempre ha estado aquí Él es uniciente unipresente unipotente inmutable las características de Dios pero en vez nosotros como iglesia hemos perdido el sentido donde estamos hemos perdido el conocimiento que esta es la casa de Dios esto se trata de Dios por eso Pablo le dice a Timoteo mira te suplico te mando esta carta para que veas como debe de constituirte uno hablándolo en singular no en plural uno porque uno es la iglesia si si se suma otro son dos iglesia y Cristo mora ahí Dios mora ahí el Espíritu Santo mora ahí como iglesia debíamos de entenderlo y tener el conocimiento nosotros mismos hermanos porque es un edificio si es un edificio que Dios mora hermanos porque aquí no está hablando de las personas hermanos porque nosotros somos la iglesia cuando salimos el edificio queda pero la iglesia se va a que hablar la palabra de Dios nos llevamos esa luz que el Señor nos compara luz de este mundo para que para alumbrar hermanos porque mucha gente que anda caminando en tinieblas todavía hay mucha gente que anda en la oscuridad y esta iglesia es la posesión de Dios yo soy el que rige los parámetros de esta iglesia Dios no permite ser nosotros mayordomos trabajadores siervos esclavos esclavos siervos de su obra hermanos no solamente aquí sino afuera también donde Dios nos manda y nos lleva hermanos porque esta empresa es de Dios el papel de nosotros es llevar su palabra llevar las buenas nuevas de salvación aquel que nos la conoce vamos a ir a hechos capítulo 20 capítulo hechos capítulo 20 26 en adelante donde dice por tanto doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios el apóstol Pablo los está exhortando y despidiéndose ahí mismo donde dice pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios el apóstol Pablo le está hablando con una integridad de un corazón sano de un corazón puro delante de Dios porque porque el apóstol Pablo amaba a estos hermanos entrañablemente y les dice en el 28 tened cuidado de vosotros y de toda la grey de todo el pueblo en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre la palabra obispo se puede traducir ancianos también hermanos pero él está recomendando el verso 29 sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y luego sigue relatando y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar algunos discípulos tras de ellos discípulos tras de ellos pero lo que lo que a mí me mueve dice y me da temor hermanos en esta noche porque dice sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar los discípulos tras ellos hermanos como iglesia tenemos que tener mucho 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 cuidado porque la exhortación fue en ese tiempo pero es para ahora en este tiempo también hermanos tenemos que tener nosotros las antenas bien despiertas porque el versículo nos está diciendo que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para tratar los discípulos tras ellos por tanto está alerta está velando velando perseverando en la oración perseverando en el discernimiento que Dios nos ha dado en ese don de discernimiento que tiene que ser desarrollado hermanos porque como iglesia tenemos una responsabilidad grande en nosotros en nuestras manos y dice que por tres años de noche y de día no se cede amonestar a cada uno con lágrimas hermanos no sé si tú estás detectando el corazón del apóstol Pablo no sé si tú estás viendo el corazón de Pablo hermano en esta noche como él está hablando a esta gente que se está despidiendo el mismo de toda esa gente y los está preparando para los que van a entrar y se van a levantar hermanos de ellos mismos y él espera que la doctrina que ellos han recibido el fundamento que han recibido los sostenga a ellos los sostenga hermanos sabemos que dicen que no todo lo que brilla es oro hermanos lo que va a mantener una iglesia es la sana doctrina vuelvo a repetir esa palabra porque van a venir pruebas van a venir tribulaciones que si no estamos en Cristo no vamos a resistir vamos a ser movidos a la derecha y a la izquierda hoy más que nunca tenemos que meterlos con Dios tenemos que meterlos más adentro en la palabra de Dios no es una recomendación es una responsabilidad de nosotros si decimos que somos hijos de Dios hijas de Dios si estamos sirviendo a Dios un ministerio si estamos sirviendo a Dios en la área que a ti te ha llamado debes de meterte más con Dios estar preparado más con Dios en la palabra de Dios porque muchos están levantando hoy más que nunca docenas por docenas engañando a la greia al pueblo de Dios diciendo palabras que no están en la palabra de Dios haciendo actividades que no están en la palabra de Dios solo porque les nació hacerlo la pregunta es si están agradando a Dios con todos esos hechos que están haciendo esa es la pregunta están descuidando todo el consejo de la palabra de Dios están olvidando toda la sana doctrina de Dios ¿por qué? porque no les interesa la grey no les interesa el pueblo de Dios lo que les interesa es tu cartera tu dinero que tú das pero no les interesa si tú vas a crecer o no vas a crecer por eso vuelvo a repetir este pensamiento todo cristiano o cristiana tiene que tener su Biblia tiene que tener su Biblia es la responsabilidad de la iglesia es la responsabilidad del hijo de Dios de la hija de Dios tener su Biblia no avergonzarse de la palabra de Dios ¿por qué? porque entonces lo estamos avergonzando de Dios sin declararlo lo estamos avergonzando de Dios debemos tener mucho cuidado vamos a ir a Efesios 1.14 Efesios 1.14 Efesios 1.14 dice de la siguiente manera que nos es dado como garantía nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la avanza de su gloria hablando de la promesa del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia como hijos de Dios un solo espíritu no 2, 3, 4, 5 espíritus yo no te voy a decir pasa al frente y recibe el Espíritu Santo de Dios porque tú ya lo tienes hermano no voy a decir eso erróneo eso que no está en la palabra de Dios por eso aquí tú no miras muchos llamados porque muchos están haciendo llamados que no están en la Biblia en la palabra de Dios si ya tienes el Espíritu Santo como lo puedes recibir otra vez como más una vez lo vas a recibir nada más una vez vas a ser sellado nada más una vez vas a tener la jarra del Espíritu Santo que mora en ti adentro lo miras lo sientes tal vez no pero el te guía toda la verdad toda la justicia el te jala las orejas cuando andas caminando mal él te exhorta él te llama la atención cuando tú andas caminando mal por eso uno tiene que estar enfocado en la palabra de Dios porque puede perder el tacto de escuchar al Espíritu Santo cuando te está hablando desarrollar ese tacto que el apóstol Pablo tenía cuando él quería ir a una misión y el Espíritu Santo no se lo permitió y una vez no quiso escuchar pero por qué porque Pablo estaba convencido que él quería entregar su vida por la palabra de Dios nosotros todavía no hemos llegado a ese punto no hemos llegado a ese punto nosotros de entregar aún nuestra vida por la causa de Dios aquí en Norteamérica todo está bien todo está cómodo pero te vas para el continente de África ahí peligra la vida en verdad solo por afectar a Cristo te quitan la vida si vas a Corea del Norte todos esos países no puedes andar libremente diciendo que eres cristiano al menos que tú estés declarado entregar tu vida por causa del Evangelio de Cristo Jesús pero tienes que estar decidido a dejar tu familia tu esposa tus hijos por la causa de Cristo como los apóstoles por la causa de Cristo Jeremías el profeta por la causa de Jehová él fue encarcelado fue golpeado que por último ya no quería hablar pero él sintió por dentro que se quemaba por dentro porque porque él dejó de hablar pero en un tiempo que se quemaba porque él tenía que seguir hablando la palabra de Dios no sé si a ti o a mí nos pasa eso en este tiempo postmoderno que estamos viviendo nosotros que somos más movidos por nuestra libreta por nuestra agenda que por las cosas de Dios son palabras mensajes que la iglesia no quiere escuchar porque lo rechazan no importa si se está ofendiendo Dios está tratando contigo endereza tu vida tu caminar tu modo de conducirte tu modo de actuar a Timoteo no fue una misión fácil que se le encomendó Timoteo tenía apenas como 30 40 años cuando se le encomendó ese oficio de pastorear una iglesia porque cuando Pablo lo encontró tenía como 16 17 años en su mera adolescencia pero él ya tenía temor de Dios aunque su madre y su abuela eran creyentes pero su padre no era un padre griego que creía en otras culturas pero su madre y su abuela los había intruido en las cosas de Dios él tenía un fundamento sólido no como hoy en día necesitamos jóvenes así Timoteo con su fundamento sólido hermanos que le sirvan al Señor necesitamos padres que toman decisiones decisiones pero que valga algo la pena esas decisiones que valgan la vida esas decisiones no dejar destruir a nuestros hijos nuestros nietos tatarañetos viñetos porque nosotros vamos a pagar hermanos el precio queramos o no porque tuvimos la oportunidad de hacerlo pero hemos fallado pero nunca es tarde en el Señor hay esperanza hermanos en el Señor está la solución pero la pregunta es si nosotros vamos a enfocar en el fundamento de la palabra de Dios porque hermanos esto de la iglesia uno lo hace difícil para Dios no es difícil uno lo hace difícil porque porque hemos perdido nosotros ese primer amor ni lo hemos recordado donde lo hemos dejado ese primer amor pero es tiempo que la iglesia recuerde donde lo dejó y que lo tome de nuevo y que venga a Dios hoy más que nunca es eminente que la iglesia en general mi comentario vuelva ese primer amor porque cuando tienes ese amor primeramente no sientes el cansancio no sientes aburrimiento no sientes sueño porque estás en ese primer amor tú tienes una planta tú la estás regando si no tiende a morir la estás abonando porque tiende a morir nosotros somos pámpanos ramas arraigadas a la vida y es Cristo Jesús el labrador es Jehová de los ejércitos el Padre entonces si nosotros estamos separando de esa vida no podemos hacer nada no podemos producir nada emocionalmente podemos hacer muchas cosas Dios no quiere que su iglesia muera pero la iglesia no ha entendido la exhortación por mi no va a quedar ni por Pastor Cajabarín ni Pastor Gonzalo Pastor Bruno Pastor Eddie no va a quedar sabemos lo que estamos sabemos lo que estamos haciendo estamos siendo dirigidos por el Señor estamos haciendo todo todo lo que el Señor nos manda hacer la iglesia tiene que responder tiene que responder al llamado que se está haciendo esto no se trata de nosotros se trata de Él se trata de Dios tú que eres iglesia que eres hijo de Dios hija de Dios que te alcanza de mi voz piensa en lo que estoy diciendo en mis palabras en ese pensamiento Dios quiere que la iglesia de Él esté viva que esté respirando que esté caminando que esté conduciéndose bajo la dirección de Él bajo su palabra de Él bajo la sana doctrina de Él no por el emocionalismo sentimentalismo palabras fábulas huecas que no te van a traer nada el día de mañana cuando venga la tormenta tú vas a tener ese fundamento en Dios escuchaba el ejemplo del pastor Gonzalo de la palmera que cuando venía el viento se tumbaba a caerse pero no estaba siempre mantenía derecha es la verdad yo lo he visto también ¿por qué? porque sus raíces son profundas así nuestro deseo como ministro que las raíces de los cristianos de la iglesia sean profundas que andan lloriqueando por todo les quitan el trabajo andan llorando sal a buscar otro trabajo estás enfermo no estés llorando dale gloria a Dios glorifica a Dios alaba a Dios cántale a Dios ¿por qué? porque todo tiene un propósito hermanos todo tiene un propósito yo me admiro de la gente que no conoce a Dios tienes cáncer ahí andan riéndose como que la noticia no la afectó y uno de cristianos tienes cáncer tienes diabetes por nuestra propia decisión tenemos eso pero esa gente se va a trabajar con la familia uno de cristianos encerrado deprimido que dale gracias a Dios por lo que viene porque todo tiene un propósito vas al médico queriendo que te diga que estás sano entonces ¿para qué vas al médico? te enojas con él cuando te diga que estás enfermo te enojas con Dios cuando te enfermas no vienes a la iglesia no vienes al templo de Dios pero trabajar si vamos ¿por qué? porque nos dan el cheque nos dan el dinero aquí no hay dinero aquí no hay rifas aquí no hay nada pura palabra en tinta negra aquí no hay subasta de nada es más ni te pedimos ofrendas los viernes ni los miércoles así que no nos puedes acusar de eso todo se deja para el domingo y dentro de la folie y Dios lo usa como él desea usarlo porque eso es de Dios yo me he preguntado miles de veces poquitos y el presupuesto que presentamos siempre Dios lo cumple que somos desobedientes vagos no obedecemos Dios continúa teniendo misericordia ¿tú te has preguntado ¿cómo se hace? yo no te quiero desanimar se está reduciendo el grupo está bien gloria a Dios aleluya pero que sea un grupo fiel a Dios que crees en grupo que Dios está aquí y que Dios le habla aquí quieres un grupo de quinientos y mil fluctuantes que no van a hacer la palabra de Dios por lo que va a entrar al folie está bien somos poquitos porque estamos fieles a Dios y poner por obra lo que nos enseñan nos han dicho contaminar a otro en el buen sentido de la palabra de Dios contaminarlo con la palabra de Dios con la sana doctrina esto del tema de la iglesia es tan profundo hermanos que a veces no lo entendemos porque nos da igual a nosotros no depende del sentido donde estamos nosotros esta es propiedad de Dios propiedad de Dios hermanos el manda el decide hasta aquí ha sido fiel hasta aquí no ha fallado el perdónanos Dios porque nosotros hemos fallado el sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles el sigue siendo fiel porque es amor el es amor Tito 2.14 Tito 2.14 contra el programa de Timoteo quien se dio a sí mismo hablando del contexto de nuestro Señor de Cristo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo que somos nosotros para posesión suya celoso de buenas obras verso 15 esto habla exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie hay de aquellos que en veces menosprecian el instrumento que Dios llama ha levantado porque se están metiendo con Dios no se están metiendo con la dominación con el misterio sino con Dios ¿por qué? porque Tito también era joven era adolescente y la cultura griega no aceptaba que alguien tomara el cargo en una iglesia en ese tiempo pero más adelante vamos a ir viendo que los hechos evaluaban a Timoteo para llevar una iglesia para servir a una iglesia para enseñar a los hermanos para arreglar los problemas que se habían levantado ese papel de nosotros hermanos enderezar cosas en iglesia en veces no queramos porque si no nosotros vamos a pagar el precio hermanos lo vamos a pagar y Timoteo tenía que actuar hermanos lo más pronto posible tenía que actuar él tenía que hacer caso a los consejos que Pablo le había dado en su adolescencia por eso el que enseña tiene que darle a conocer al maestro lo que enseña tiene que transmitirle eso hermanos hoy en día es difícil hermanos encontrar un ministerio que te enseñe la palabra de Dios te enseñan otras cosas pero la palabra de Dios no te la enseñan hermanos porque no les interesas lo que les interesa son otras cosas por eso hay ministerios que enseñan la palabra que son rechazados hermanos no son muy acogidos porque porque hay que enderezar muchas cosas muchas mañas que hay adentro hermanos y tiene que ir con la palabra de Dios la palabra de Dios es el manual que nosotros tenemos hermanos que nos conduce a la verdad a la piedad de Dios la verdadera piedad hace eficaz en los ministerios que Dios da porque es Dios dirigiendo las cosas hermanos es Dios Dios es el que ha dado el querer y el hacer por su buena voluntad hermanos el es el que trabaja en cada persona en cada creyente es Dios trabajando redargullendo en el cristiano en el hijo de Dios cuando quiere leer porque de él no sale el que sabe leer tiene que ser el espíritu santo de Dios más cuando pasa una semana y no has comido del maná que es la palabra de Dios yo no sé cómo puedes resistir tanto si pasas diez horas en tu trabajo en el mundo secular y con Dios dos horas a la semana la pregunta es cómo estás cómo te sientes tú no tenemos otra opción no tenemos otra opción más si no hablas con Dios más si no has olvidado orarle a Dios ¿por qué? porque siempre andas a las carreras siempre no tomas un tiempo un descanso para estar con él quieto y que él hable puedes estar haciendo muchas cosas muchas actividades menos lo que Dios desea que hagas por eso nosotros no somos muy populares ya los ministros de Dios porque tenemos que tomar decisiones en veces hay invitaciones en veces no vamos ¿por qué? porque preferimos estar con Dios pero la gente en veces no lo entiende tienes que estar empapándote de Dios de la palabra de Dios lo entiende o no lo entiende son decisiones que uno toma nuestra esposa en vez de estar se enoja ¿por qué? aquí nadie le va a ayudar a uno solo él y depende de lo que tú has buscado para decir cuál es el disparate Pancho Pistola lo puede hacer hay que tener mucho cuidado hermanos ustedes merecen respeto Dios merece respeto en la casa de Dios estamos en un edificio de cuatro paredes en la casa de Dios colina igual al arte de la verdad es un hecho establecido por eso Pablo estaba con Timoteo diciéndole ahí cómo debe de conducirse uno cómo debe de conducirse uno pero en vez como iglesia le da a uno igual igual como uno quiere por eso yo decía antes de empezar si alguien te invita a una cena gala regia cena baja tu closet saca tu mejor vestido tu mejor traje te presentas no le falta el respeto al que te está invitando al arbitrio pero a Dios es fácil le faltarle el respeto y luego lo repetir no es legalismo lo que estoy diciendo no es legalismo de ninguna manera no soy legalista Dios me ha librado del legalismo porque el legalismo te ata la relación de Dios te hace libre en Cristo Jesús para Dios hay que darle lo mejor si al mundo se le damos lo mejor porque a Dios no te no ves conmigo enójate pero a Dios hay que darle lo mejor lo que tú tienes lo que el mismo te ha dado no me digas que no te ha dado Dios nada que serías un mentiroso mentiroso palabra fuerte yo sé pero Dios se merece lo mejor este tema de la iglesia no es fácil hermanos pero Dios lo va a ir llevando dirigiendo hermanos yo le dije que no sea yo sino tú señor dirigiendo todo esto porque el predicador se predica a sí mismo uno tiene que ser ejemplo también en muchas cosas no solo en algunas sino en muchas cosas decenas de cosas Dios nos necesitamos todos los días del año no solo días especiales porque entonces nos volvemos religiosos nosotros nos vamos a volver como el otiope que venía año a año año a año a la ceremonia un oficial de Candace no era ignorante pero él había escuchado de Dios y cada año venía y ese año Dios la tenía preparada limitación de la salvación yo pienso que vas a estar de acuerdo conmigo Dios merece lo mejor Dios dio lo mejor hace más de dos mil años lo mejor que él tenía sin mancha un cordero es lo que representa la Pascua hermanos Dios nos ayude hermanos Dios nos ayude cada día que nos da de vida porque de él mana la vida nosotros si Dios quiere llevarnos nos va a llevar nos va a llevar pero Dios todavía quiere que nosotros sigamos aquí en esta bendita tierra haciendo su voluntad haciendo su voluntad que es agradable y perfecta primera de Pedro 2.9 primera de Pedro 2.9 aleluya antes no éramos linaje escogido gloria a Dios pero hoy si hermanos pero vosotros hoy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable una llamada de atención para nosotros hermanos para no estar más callados sino anunciar anunciar su palabra de Dios aquel que no la conoce hermanos o aquel que la conoce poderle ayudar en lo que Dios nos ha ayudado a nosotros a entender hermanos porque uno entiende de un modo otro entiende de otro modo pero si lo juntamos todos juntos sin pelearnos y hacemos la paz los vamos a entender porque cada quien tiene citología ahorita hoy en día todo mundo quiere ganar nadie quiere perder todo mundo quiere hablar nadie quiere estar callado porque piensan que tienen la verdad hermanos tenemos que ser nosotros pacientes nosotros mismos mira el título de Dios viviente tiene una ratificación arraigada hermanos en el antiguo testamento a la iglesia no le gusta leer el antiguo testamento porque están en la gracia si pero el antiguo testamento es muy importante era lo que los apóstoles hablaban también del antiguo testamento hermanos vamos a ir al deuteronomio capítulo 5 versículo 26 que porque el antiguo testamento eran para los antiguos quien te ha dicho eso a ti 5 5 26 dice de la siguiente manera deuteronomio porque que hombre hay que haya oído la voz de Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido este pueblo le dice a Moisés Moisés habla tú habla tú nosotros no queremos ¿por qué? porque no se sentían capaces mandan a Moisés y Moisés como tiene un corazón de Dios sirve como medio para ellos hermano con todo respeto tú puedes hablar con Dios tú puedes hablar con Dios vas manejando puedes hablar con Dios estás cocinando puedes hablar con Dios estás trabajando puedes hablar con Dios Dios te escucha Dios te oye porque Dios desea lo mejor para nosotros hermanos pero en veces no lo entendemos nosotros mismos Josué capítulo 3 Josué capítulo 3 verso 10 Josué otro tipo de Timoteo en el Antiguo Testamento paso que daba a Moisés paso que daba a Josué recordemos que Dios le cambió el nombre a Josué o sea por Josué pero Josué siempre se fijaba lo que su maestro hacía en el Antiguo Testamento otro ejemplo 3 10 tenemos y Josué y Josué añadió en esto conocerés que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente expulsará de delante de vosotros a los cananeos a los hititas a los ebeos a los fereceos a los ergeseos a los amoreos y los jebuseos y todos los eos ¿por qué? porque Dios le había hecho la promesa que le iba a entregar todos esos pueblos toda esa tierra pero dijo Josué mira que te esfuerces que seas valiente versículos atrás que este libro no se parte de ti de día ni de noche el libro de la ley que es la palabra de Dios que es la Biblia que nosotros tenemos o sea que este libro para nosotros es muy importante hoy en día ¿por qué? porque nos llama la atención para el propio bienestar de nosotros para cómo llevar nuestra familia a nosotros también para cómo llevar a nosotros todas las relaciones que tenemos en este mundo porque estamos viviendo en este mundo nosotros y Dios desea que nosotros veamos aquí con un propósito hermanos el mismo Señor Jesús en su oración sacerdotal le dice al Padre no los quites del mundo porque ellos tienen que proclamar tu palabra ellos tienen que anunciar tu palabra gracias a Dios porque la misión ha sido encomendada hermanos y Dios ha prometido estar con nosotros no importa tal vez no puedo ir al lejano oriente hermanos no puedo ir a esos países pero hay que hacerlo aquí también en Los Ángeles o sea que la iglesia tiene que despertar tiene que levantarse tiene que caminar tiene que conducirse la iglesia ya no tiene que estar sentada más más sentada si tiene que caminar dale vida dale vida hermanos dale vida a todo esto el más beneficiado va a ser tú yo porque en veces nos admiramos como Dios nos usa nos usa de diferentes maneras pero si seguimos sentados sin hacer nada no nos vamos a dar esa oportunidad nosotros y Dios desea que hagamos esa voluntad Dios la desea donde dice columna y baluarte donde leímos en primer tema 315 esta imagen que Pablo evoca pudo haber correspondido al templo magnífico de Diana la Artemisa en Efeso que estaba apoyada por 127 columnas de mármol enchapadas de oro la palabra que se traduce baluarte solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y denota la fundación sobre la que reposa un edificio la iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios la verdad es el contenido de la fe cristiana registrado en las escrituras y resumido en el versículo 16 de 1 Timoteo 3 16 que ya hemos leído que es columna y baluarte de la verdad que es la sana doctrina de Dios hermanos porque porque la palabra de Dios no se contradice porque es la palabra de Dios vamos a ver nuestras agendas que tenemos ahorita 1 Timoteo 4 12 1 Timoteo 4 12 1 Timoteo 4 12 otro llamado para Timoteo donde dice no permitas que nadie menosprecie tu juventud antes sea ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor fe y pureza el apóstol Pablo le está recomendando una orden imperativa ahí una orden que él tenía que acatar como tú has estado en el cuartel o en el servicio militar es una orden cuando tu superior te la da tienes que obedecerla si no te mandan a castigo pero hoy en día se violan esas normas donde dice ninguno tenga poco tu juventud la cultura griega atribuía mucho valor a la edad y la experiencia como Timoteo tenía entre 30 y 40 años una edad menor según los parámetros de esa cultura tendría que ganarse el respeto de los demás al ser ejemplo en su vida piadosa hermano esto yo tuve que averiguarlo hermano porque me entró la picazón de saber de la vida de Timoteo hermanos y es un hecho hermanos que nos ayuda a nosotros como iglesia porque la iglesia no puede poner una persona neófita que no conozca la palabra de Dios una persona neófita es que no conozca nada de Dios que no quiera saber nada de Dios porque porque va a crear un caos hermanos porque la cultura griega hermano era bien estricta tendría que ganarse el respeto de los demás al ser ejemplo en su vida piadosa debido a que había estado con el apóstol Pablo desde su adolescencia Timoteo si contaba con muchas experiencias Timoteo si contaba con los credenciales por medio del apóstol Pablo por medio de la palabra de Dios yo me gozo hermano cuando veo hermanos y hermanas escribiendo sus notas porque porque sienten ese deseo de aprender ¿entiendes? gloria a Dios porque van y se meten con Dios a averiguar más esos puntos como en la iglesia de Berea que llegaban a la casa y estudiaban para ver que estaba enfrente estaba diciendo la verdad o no que ya estaban ahí entonces hablando de en el contexto de Timoteo si contaba con mucha experiencia para ser considerado maduro y era inexcusable que lo tuvieran en poco solo por ser menor de 40 años hermano ese ejemplo en pureza Pablo enumera cinco áreas de influencia las mejores manuscritos griegos omiten en espíritu en las cuales Timoteo debía dar ejemplo a toda la iglesia a toda la iglesia en general número uno la palabra su manera de hablar esa es la característica número uno que el apóstol Pablo estaba detectando vamos a ver Mateo 12 34 37 es muy importante como hablamos hermanos Mateo 12 34 y 37 amén camada de víboras que palabra verdad que sale San Mateo camada de víboras como podéis hablar cosas buenas siendo malos porque la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo su mal tesoro saca cosas malas y yo digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio porque porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado una arma de dos filos una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo hermanos no puede y una moneda tiene una cara tiene dos caras recordemos de que el libro de Mateo estaba dirigido a los judíos y a los judíos resistían lo que estaban escuchando no creían ni que el señor jesús hacía las señales que estaba haciendo efesios 4 25 al 31 recuerden que estamos bajo el punto número 1 por su palabra su manera de hablar efesios capítulo 4 del 25 al 31 25 al 31 sean pacientes en esta noche amén aleluya por tanto dejando a un lado la falsedad habla verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros hay grados pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que le escuchan y no entrecáis el espíritu santo de dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención sea quitada de vosotros toda amargura enojo ira gritos maledicencia así como toda malicia se más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros así como también dios los perdonó en cristo jesús por nuestra carta debemos de aprender nosotros esa lista que el apóstol pablo está dando a los efecios hermanos dios no ha dado la autoridad a nosotros yo sé hermanos generalizando mi comentario en todos nosotros ya no está eso hermanos porque porque dios ha estado trabajando con nosotros poco a poco dios ha ido trabajando con nosotros que en vez de nosotros hasta nos sorprendemos ya lo que sale nuestro corazón traspasa nuestros labios cuando alguien te maltrata en la calle donde tú vas manejando cuando alguien te hace una mala mirada ya uno le da una sonrisa más pasiva pero antes no reaccionábamos diferente ¿por qué? porque andábamos más en la carne que en el espíritu pero dios sigue trabajando con nosotros sigue ayudándonos a nosotros cuando pensemos que ya no la podemos seguir haciendo más en los trabajos que tenemos ahorita digo ahorita porque dios nos da los trabajos y dios nos tiene donde el desea tenernos hay puertas que se cierran y puertas que se abren con un propósito y dios en ocasiones lo manda a uno donde no lo conocen a él y hay que bregar con todo eso ¿por qué? porque dios ve nuestro parámetro como está ¿cómo reaccionamos? ¿cómo lo vamos a conducir en medio de todo eso? ¿qué palabras van a salir de nosotros? porque no podemos reaccionar igual punto número dos conducta que se refiere a una vida justa íntegra Tito 2.10 vamos a ver que nos habla Tito 2.10 Tito 2.10 dice no defragnando sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de dios nuestro salvador en todo respeto mostrando toda buena fe para que el nombre de dios no sea blasfemado hermanos son recomendaciones que el apóstol Pablo está dando también a Timoteo hermanos primero de Pedro 1.15 primero de Pedro 1.15 sino que así como aquel hablando de nuestro Señor Jesucristo que os llamó es santo así también ser vosotros santos en toda vuestra manera de vivir está escrito también en imperativo también una orden imperativa hermanos no es una recomendación sino es una orden hermanos que tenemos aquí porque Cristo está ser santos porque yo soy santo 2.12 ahí mismo 2.12 primera de Pedro 2.12 mantener entre los gentiles una conducta irrepochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación el día de la visitación está hablando de la salvación que va a llegar si va a venir a su mente esas palabras tuyas esa reacción tuya no todo el mundo tenemos que andar maltratando nosotros tenemos mucho trabajo en la comunidad con nuestros amigos vecinos es contradictorio que vivamos en una propiedad 30 40 años y no nos conozcan ni los nombres ni nada de los vecinos que no los demos a conocer con la gente ahí mismo 3.16 de primera de Pedro teniendo buena conciencia para que aquellos en que soy calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo pero teniendo una buena conciencia que es el Espíritu Santo que nos ayuda que ha sido revelado en nosotros porque hay gente que nos calumnia sin motivo sin razón que le faltan falsos testimonios a tu persona número 3 amor se refiere a un servicio sacrificado por los demás amor servicio sacrificado por los demás San Juan 15.13 San Juan 15.13 nadie tiene un amor mayor que este nadie tiene un amor mayor que este que uno de su vida por sus amigos solo Dios tuvo ese gran amor de dar la vida de su hijo unigénito nos hablaron el domingo pasado también de este siervo Abraham como cuando Dios llegó lo probó y le dijo sacrificame a tu único hijo Isaac la iglesia piensa que Isaac era un chamaquito un bichito pequeño no ya era un adolescente y tenía que preparar la leña y llevarla también pongámonos a pensar si Abraham no hubiera conocido a Dios estar seguro quien estaba hablando él no dudó se levantó temprano no lloró tenía la fe y la seguridad que Dios se lo iba a devolver ¿entiendes? Dios no nos ha traído esa prueba todavía a nosotros él nomás dice hijo mío dame tu corazón en esta noche nada más tu corazón yo quiero trabajar en ese corazón quiero ser entronado en ese corazón la pregunta es ¿dónde está Cristo en tu corazón? a un centímetro afuera o adentro en el mero centro él quiere reinar tu vida gobernar tu vida ¿has buscado plan A B C D F no ha funcionado ¿has buscado por todos lados? ¿has encontrado la respuesta? la palabra de Dios dice que Jesús es la respuesta ponlo en cualquier ámbito de tu vida Dios te ama tanto que está con los brazos abiertos esperándote que vuelvas a él nuevamente porque dice porque dice una vez más nadie tiene un amor mayor que este que uno de su vida por sus amigos estás hablando más allá de las palabras más allá de lo que te puede llevar a entregar a entregar tu vida cosa que la iglesia no quiere pasar Dios no te está pidiendo tu hijo o tu hija ¿por qué? porque quiere que tú destruyas esos caminos pero que ese niño esa niñita no te estorbe a ti de servirle a Dios aprende de Ana se deshizo de su hijo con un propósito porque cumplió su palabra porque Ana no podía tener hijos pero Dios la vio con gracia y le dio hijos y la historia dice que fue un profeta grande entre los profetas tenemos la responsabilidad nosotros hermanos y hermanas de muchas cosas hermanos y hermanas punto número cuatro fe cuando habla de fe no creencia sino en fidelidad o compromiso fiel fiel a Dios un servicio sacrificado que te va a dejar hasta estenuado a estenuada hermanos porque cuando tú haces un trabajo en la casa de Dios es la casa de Dios y de Dios vas a recibir la recompensa no importa que barras pasa del vacuum saque los papeles laves allá la cocina hazlo con gozo con alegría porque es la casa de Dios cosa que la iglesia ha perdido a pasos agigantados hermanos pasa el gentil y dice ¿allí es iglesia? mira como está estamos hablando de la casa de Dios que es columna evaluarte la verdad de Dios no estoy enojado no estoy resentido para nada pero hemos descuidado el edificio hemos descuidado la casa de Dios donde Pablo dice a Timoteo te suplico te encargo como debes de construcirte uno en la casa de Dios por si yo tardo se van nuestros pastores que vamos a hacer como nos vamos a conducir nosotros como hijos de Dios pare aquí pare allá no es la casa de Dios con todo respeto para todo hay tiempo para todo hay tiempo aquí está Dios aquí está Dios lo creas o no lo creas aquí no se salta aquí no se baila pero aquí está Dios aquí no danzamos porque no quieres porque la danza la da Dios la danza espiritual no la danza carnal porque es la casa de Dios con el ingreso de la verdad ¿entiendes? 1 Corintios 4.12 1 Corintios 4.12 1 Corintios 4.12 4.12 dice de la siguiente manera nos agotamos trabajando con nuestras propias manos cuando nos sustrajan bendecimos cuando somos perseguidos lo soportamos actuamos así nosotros hoy en día cuando nos sustrajan a nosotros bendecimos o reaccionamos diferente a nosotros el apóstol Pablo nos quiere dar una lección a nosotros por este versículo como vamos a reaccionar que cuando te maltratan vas a bendecir a esa persona o le vas a pagar igual o te vas a rayar las mangas igual donde está el amor de Cristo la misericordia de Cristo no podemos actuar igual no podemos reaccionar igual no que seamos cobardes no tenemos que reaccionar diferente no que estemos bajando la guardia ¿entiendes? sino que ya hay alguien adentro que dice sabes que José cálmate cálmate José tú sabes por qué te he traído aquí lo que representas aquí cálmate si un hermano o un hermano viene y tú traja cálmate José cálmate no va a reaccionar me la va a pagar ¿para qué? no funciona ya no he madurado nada no he aprendido nada punto número 5 para terminar pureza que se refiere en especial a la pureza sexual 1 Timoteo 3 2 1 Timoteo 3 2 1 Timoteo 3 2 hay mucho trabajo que muchos desean pero cumplirlo quien sabe el 1 y 2 dice palabra fiel es esta si alguno aspira el cargo de obispo buena obra desea ser si alguno aspira si alguno siente el cargo de ser obispo ser anciano ser pastor ministro de la palabra de Dios buena obra desea hacer que es un trabajo para el Señor un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario acto para enseñar calificaciones que el apóstol Pablo está dando aquí y no está recomendando porque es una orden que el obispo el anciano debe de tener pero muchos desean ser obispos muchos desean ser ancianos muchos desean ser pastores ministros pero quieren vivir una vaída que no es agradable a Dios está hablando de santidad estos versículos para resumir este punto la vida ejemplar de Timoteo en esas áreas contribuían a compensar las desventajas de su juventud y en experiencia ¿por qué? porque la cultura griega decía de que Timoteo no tenía experiencia no tenía las credenciales hoy en día muchos pastores jóvenes están entrando pero muchos están saliendo también del ministerio porque no soportan la prueba no soportan la tribulación tal vez fue emocionalismo sentimentalismo cuando aceptaron no estaban seguros del llamado el llamado de Dios es irrevocable no es cambiable es para toda la vida te jubiles o no te jubiles tires la toalla o no tires la toalla te canses o no te canses es para toda la vida no hay aquí que me voy a jubilar que ya no puedo que no entendí fue emocionante que me ungieran con aceite que oraran por mí varón Dios ya te llamó Dios te vio Dios te capacitó Dios te instruyó Dios te dio las credenciales te dio todo tanto favor la cosa es seguir adelante como el caballo porque si ves a la derecha a la izquierda te vas a detener te va a parar no escuche mucho a tu familia estás loco sí pero para Cristo amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más de Jesús